Estamos aquí otra vez. ¿Cómo estáis chiquillos? ¿Estáis bien? Pues yo que me alegro, yo también estoy bastante bien. Y hoy vengo a deciros un remedio casero, que funciona, funciona mucho. Yo lo puedo asegurar que yo lo hago. Ahora que viene el frío, nos vamos a resfriar, aunque no queramos, siempre cogemos algún resfriado. Bueno, entonces os vengo a decir lo que yo tomo. Es muy bueno, ya veréis, súper sencillo y natural, sobre todo natural. Bueno, pues mira, mira, lleva apio. El apio tiene vitamina K, magnesio, potasio, es muy bueno para la circulación y para la retención de líquidos, sobre todo. Es súper anticancerígeno y es muy bueno para el colesterol, para bajar. Y bueno, para la presión arterial también. Y bueno, sobre todo, sobre todo es un antiinflamatorio exagerado. El apio es muy bueno y tiene muchos, muchos más beneficios de lo que yo digo. Y bueno, pues tenemos la cebolla. Bueno, pues la cebolla es muy antiinflamatoria, tiene vitamina, minerales y es muy buena para el corazón, la cebolla. Es muy antioxidante y también regula, es anticancerígena y es muy buena para la diabetes y para la presión arterial. Y muchos, muchos más beneficios que tiene la cebolla. Bueno, pues ahora hablamos del limón. Bueno, pues nada, el limón regula el pH del cuerpo, es muy anticancerígeno, el corazón lo mantiene fuerte y saludable, regula la tensión arterial y bueno, es muy, muy, muy bueno para el resfriado. ¿Por qué? Porque tiene vitamina C, mucha vitamina C. Vosotros si por la mañana cuando os levantéis, cogéis un limón, lo dejáis y en un vaso ponéis agua templadita, templadita con el zumo del limón, pues prevenéis, pues eso, resfriado, limpia, limpia el hígado. Esto es súper, súper bueno, yo hace mucho que lo hago también. Pues bueno, vamos a hacer un cardito con el apio y la cebolla. Como he dicho, pues la cebolla, ¿vale? Pues hacemos el cardito con una hoja de apio, ¿veis? Una hoja de apio, bien lavada, la troceamos y también una cebolla, también la lavamos y la troceamos. ¿Veis? Así, más o menos así, la hoja, pues la troceamos así, da igual el tamaño. Bueno, echamos aquí todo y ponemos agua buena, ¿eh? Del grifo nada, agua buena. Le echamos así. Bueno, pues he echado un litro de agua, ¿eh? A toda esta verdurita. Bueno, ahora me la llevo a cocer. La vamos cociendo a fuego lento. Una vez que esté cocida, ya veréis qué color amarillito tiene. Así que no es un cardito de supa. De supa. Bueno, pues yo lo tengo ya hirviendo, sobre todo a fuego lento. Aquí veréis mucha llama, pero es a fuego lentito. Y sobre 20 minutos o 25 hirviendo. Que esté el cardito amarillito y veáis que ya está cocida lo que es el apio y la cebolla. Lo dejáis tapadito. Esta tapadera es un poco grande para esta olla, pero viene bien. El caso es que esté tapada. Es que no encontraba la pequeñita. Pero eso es lo que yo digo. El caso es que esté tapada y a fuego lento. ¿Vale? Bueno, pues ya tengo el cardito. ¿Veis? Lo he pasado aquí para que se me enfríe un poquito. Está templadito. Y aquí he puesto el jugo de un limón. Entonces esto lo he hecho aquí. ¿Veis? El jugo de un limón. ¿Veis? Se pone banquito. Y esto es lo que tenéis que tomar para el resfriado cada mañana. Para protegeros. Si ya tenéis el resfriado, esto os lo quitará. Os voy a contar una cosa que me pasó a mí hace dos semanas. Bueno, pues... Me encontraba mal. Estaba un poco cargada. Y tosía un poquito. Pero bueno, pues eso que cena, estás un rato y te acuestas. Y luego a las tres de la mañana me siento mal. Me daba escalofríos con la calor que hace. Tenía escalofríos. Digo, uy, qué raro. Me levanto y digo, uy, estoy ardiendo. Me tomo la tensión y estaba a 38 y medio. Y claro, como nosotros en realidad no nos ponemos enfermos. Gracias a Dios que toco madera. Entonces no tengo medicinas en casa. Porque siempre se me han cumplido, ¿no? Entonces digo, ¿y ahora qué hago? Y se me ocurrió hacer esto. Y digo, pues me voy a hacer un cardito de estos. Aunque ya ves tú, a las tres de la mañana esto no tienes ganas de tomarte ningún cardito ni nada. Una aspirina o algo, pues sí, ¿no? Pero no la tenía. Pues bueno, como tenía apio, cebolla y limón, cojo y me hago el apio, cebolla y limón. Y entonces, nada, lo tiemplo, me lo tomo, me asiento en el sofá y al rato digo, voy a ver cómo estoy de fiebre. Porque ya los calorfríos se me han ido un poco, ¿no? Y ya estaba 37. Me había bajado la fiebre y me encontraba cada vez mejor. Pues bueno, pues me metí en la cama y me dormí. Al día siguiente estaba mejor. Estaba ya así un poco cargada y tal, pero tan mal que había pasado. Esa noche no estaba. Estaba mucho mejor. Eso fue esto. Esto que me mejoró. Pues bueno, yo animo a que bebáis este cardito de apio, cebolla y limón, que os va a proteger para el frío que va a venir. Yo lo he resfriado. Y nada, ya sabéis una receta más de la antigüedad. Porque esto viene de padres, de hijos, de abuelos, de todo. De nuestro antepasado. Que ellos, como no tenían medicina, pues se les tenía que estar pensando a ver si esto es bueno y esto y esto se une. Tiene que ser bueno para esta enfermedad, ¿no? Pues por ejemplo, para el resfriado que soy. Pues bueno, ya tenéis otra cosa más de remedios caseros que yo sé y sé mucho que voy a subir. Se hace el jarabe, se hace también cargitos diferentes para otras cosas. Y bueno, como siempre os digo, si os ha gustado, vosotros mismos dadle a me gusta si lo veis bien. Y si no estáis suscritos y queréis aprender más cosas de remedios caseros, suscribiros. Y así me podréis seguir. Y bueno, si queréis algún comentario, ya sabéis, como siempre os digo, poned el comentario que yo os contestaré. Y bueno, pues nada, el próximo vídeo está a punto de subirse, que será de remedios caseros y muy instructivo. Seguro que sí y efectivo. Bueno, amigos y amigas, hasta otro día. Besito. Adiós. 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 Vuelvo a deciros que en la parte del vídeo que yo digo, me tomé la tensión, pues no, me equivoqué, me equivoqué, me tomé la temperatura corporal. Eso, es que me caché la mano, estas cosas son, porque son en directo, pues ya lo sabéis. En fin, equivocación arreglada, no es tensión, es temperatura corporal, a 38 y algo tuve. Vale, pues ya lo he arreglado todo. Bueno, hasta el próximo vídeo, ya nos veremos. Adiós, amigos.